María Segade es una consultoría que se dedica sobre todo a dar servicios de apoyo a las empresas de mejora en varios campos. Empezamos trabajando en el área de calidad porque era lo que más conocíamos, las personas que componemos el equipo. Fuimos ampliando hacia la zona de medioambiente y prevención porque cuando estábamos dentro de las empresas nos decían, bueno, pues ya que estás aquí, ¿qué te parece si seguimos con esto para no tener que andar cambiando ya de personas? Y luego nos surgió la oportunidad a través de una empresa de empezar en un sector donde no habíamos trabajado nunca, nos fuimos formando casi a la vez que la empresa y es el tema relacionado con la responsabilidad social, todo lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Trabajamos en varias empresas ahora mismo haciendo planes de igualdad. Primero hacemos lo que son los diagnósticos de situación y luego una vez que tenemos esos diagnósticos de situación elaboramos un plan de igualdad pues para mejorar pues todas aquellas desigualdades o problemas que hayan podido salir a la luz y luego en algunas ocasiones pues acompañamos a las empresas en lo que es el proceso de conseguir el distintivo de igualdad con EMACUNDE o bien ante el Instituto de la Mujer. La verdad es que soy emprendedora a la fuerza, por así decirlo, ¿no? Ya había trabajado durante bastantes años en una empresa, en una multinacional, una empresa grande que se dedicaba a las auditorías de certificación y pues bueno, al final pues en una reestructuración de la empresa pues mi puesto ya no ya no era necesario y entre que tengo ya una edad que en esta situación de crisis pues no es el mejor de los perfiles para buscar rápido en un trabajo que tengo que tengo 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 familia tengo tengo hijos y hija y en cierto modo buscando también un poco conciliar no la la opción de poder trabajar y de poder ocuparme y disfrutar de eso de mi familia pues pues surgió la opción de poder dedicarme a algo en lo que ya tenía conocimientos en los que ya tenía pues una serie de sitios donde sabía que que podía ir a trabajar y también luego pues pues algo que algo que me gusta porque eso es lo mejor al final cuando cuando emprendes el poder llevar adelante un proyecto en algo que te gusta y cuando algo te gusta pues siempre se hace más más llevadero yo creo que en mi caso por lo menos la clave de del buen emprendizaje tiene que ver con eso con que yo desde pues prácticamente la primera semana en que viví el despido no dejé de hacer cosas aproveché para hacer formación de cosas en las que tenía igual carencias también aproveché para actualizar formación relacionada pues con cosas a las que quería dirigirme que no igual no las tenía todo lo actualizadas que tenían que estar y realmente aproveché pues todo todo el tiempo sea todo el tiempo que sube en el paro lo que hice fue formarme ir hacia hacia organismos que me pudieran ayudar que me pudieran orientar y aprovechar eso el no dejar de estar por así decirlo en el mercado laboral a pesar de estar desempleada oficialmente por así decirlo no pues vía sodactiva aquí en esta zona siempre ha sido una referencia no solamente para las personas que están desempleadas yo yo conocía vía sodactiva pues por porque el trabajo en el que me movía antes pues como estaba relacionado con empresas pues sabía partes de lo que lo que hacían y en cuanto me quedé en el paro fui allí pues para que me orientaran un poco contándoles un poquito cómo era mi proyecto mi idea porque claro una cosa es lo que tienes en la cabeza y otra cosa es luego bajarlo bajarlo a tierra y allí pues bueno me acompañó me ayudó a hacer el plan de viabilidad me ayudó a darle forma me ayudó un poco a ver pues qué cosas realmente eran factibles y estaban bien que otras cosas pues se podía dejar pues para medio o largo plazo lo que hicieron conmigo en vía sodactiva fue un acompañamiento desde el momento en que yo planteé la idea además me dijeron cuáles eran los pros pero también cuáles eran los los contras con los que me podía encontrar en el mercado luego me pusieron en colaboración o en contacto con otras empresas que estaban también en una situación parecida participé en varias jornadas participamos en proyectos donde tomaron en cuenta nuestra opinión no pues hicimos algún desayuno donde pues nos dejaron opinar sobre procesos que se estaban haciendo la verdad es que yo me he sentido acompañada en todo momento y a día de hoy me sigo sintiendo acompañada porque cada vez que hay cualquier cosa que ellos consideran que que desde visada sodactiva consideran que que puede servirnos nos envían un correo cuando hay subvenciones cuando hay jornadas que creen que pueden interesarnos o sea no nos sueltan no que es una cosa que yo creo que en el emprendizaje también es importante el sentirte que sí que tú que tienes que emprender y que tienes que hacerte tu camino pero que por detrás tienes alguien que te va animando no por así decirlo una vez que se pasa el primer disgusto del despido no porque además cuando te despiden en cierto modo sientes como una parte de fracaso personal aunque no sea no haya sido así no porque más te dicen pues mira te despedimos pues porque nos vienen desde más una multinacional funciona así te despedimos pues porque desde la central han dicho que hay que ajustar gastos y entonces como no se pueden reducir los ordenadores pues se tienen que reducir los puestos de trabajo no pero para mí realmente el despido pues no sean los cinco meses seis meses que ya tenía ya bien encaminado la idea que quería hacer pude empezar a decir que fue un favor porque trabajo con mi horario trabajo con mis condiciones y trabajo con mis con mis creencias no y entonces realmente yo yo creo que que estoy soy afortunada porque trabajo en algo que me gusta porque puedo decidir también cómo hacer mi trabajo y con quien trabajo además no tengo no puedo tener un motivo de queja no